FIXMIX Sometimes one thousand babies, a veces solo sola A veces aunque no quiera enredada entre las sombras Cuando me quedo encerrada con las ondas Consumiéndolas al mismo tiempo que pienso mil cosas Mi sol cada vez más grande, más candente Entre la oscuridad y todo el humo que me envuelve Aunque no me lo merezca, pienso un diente Escuchando la fuerza de esas voces dentro de mi mente Vivo engañada, pero relajada No quiero volver a hacer malas jugadas He vuelto sucia, devoro las patas Me siento encerrada, la vez liberada Ya pensé en salir de aquí Pero siempre pienso en ti En lo que nunca fallo Lo que siempre me coro Daba mi obscuridad azul Algo que hasta el día de hoy Me sigue hacia donde voy Al escribir with my voice Es esa flor Que me envenena Como es que Dios Paso a mi conciencia Es esa flor Que me envenena Como es que Dios Paso a mi conciencia No soy tan malo como dicen Que siendo bien loco Se me navega con mis días grises Que me quiero fumar Que me quiero drogar Ya me vale verga De esta nube ni puedo apagar Quiero más de estas drogas Mi mente la apiona Por eso le sigo girando la gota Mi tiempo se agota Mi cora rebota No sé que me pasa Que nadie lo nota Siento que mi cuerpo Se lo lleva a la chingada Yo sigo drogado Fumigado Con la banda Ya me da igual Porque nadie me llama Prefiero estar bien loco Que estar pensando Que es lo que va a pasar El día de mañana Siento que mi cuerpo Se lo lleva a la chingada Yo sigo drogado Fumigado Con la banda Ya me da igual Porque nadie me llama Prefiero andar bien loco Que estar pensando Que es lo que va a pasar El día de mañana Ese sabor Que me envenena Como es que Dios Pasa mi conciencia Ese sabor Que me envenena Como es que Dios Pasa mi conciencia 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 Pasa mi conciencia